Muy buenos días, el día de hoy vamos a revisar las diferentes alternativas intraarticulares terapéuticas que existen para el manejo de la osteoartritis. Esta pirámide terapéutica es muy antigua pero sigue siendo muy vigente donde siempre en la base está la educación básica del paciente, la terapia física, el control del peso, el ejercicio, el uso de ortesis, modificar el estilo de vida de las personas y la cirugía preventiva refiriéndome a las osteotomías y otras cirugías de manera de preservación articular. Fíjense que siguen en el escalonamiento todo el manejo con analgésicos y antiinflamatorios y por último la cirugía de reemplazo articular. Paralelo a todo esto siempre han existido las terapias intraarticulares, por otro lado la medicina alternativa y toda la ortobiología para el manejo de la osteoartritis. Nosotros como cirujanos ortopedistas lo que más nos gusta y lo que hacemos todas las semanas es reemplazar las articulaciones, pero antes de reemplazar una articulación nosotros tenemos muchas alternativas para lograr un balance entre lo mecánico y lo biológico y evitar ser reemplazada una articulación por metales y plásticos. Entonces la articulación podemos, mediante muchas técnicas y tácticas intraarticulares modular la inflamación y el dolor, estimular una neovascularización, estimular la matriz extracelular de las células de los condrocitos, estimular el líquido sinovial y los ionobiositos, activar las células locales, crear un ambiente procondrocito, motivar e inducir una respuesta para crina y una inmunomodulación con tácticas y técnicas que vamos a ver más adelante. El menú es muy amplio, fíjense que hay más de 15 y aquí incluso faltan sustancias y células que podemos aplicar en una articulación para lograr todos estos factores que hablamos anteriormente. Hoy vamos a profundizar un poquito en lo que tenemos algo de experiencia y es en el corticoide intraarticular, en la viscosuplementación, en el plasma rico en plaquetas y o factores de crecimiento y en las células mesenquimales y los sexosomas, aunque como mencioné existen muchas otras alternativas. Empezando por los corticoides de los cuales la trianxenolona es tal vez la sustancia o el medicamento más estudiado, a grandes rasgos lo que hacen es inhibir la fosfolipasa A2 al inhibir la fosfolipasa A2 se bloquea su conversión al ácido araquidónico y de aquí bloquea todo lo que son las prostaglandinas, tromboxano, leucotrenos y bloquean esa cascada proinflamatoria. Al final del camino lo que hacen es controlar el dolor y la inflamación en una articulación. Esta es la historia natural del efecto del corticoide. Es muy rápido, a la primera o segunda semana el paciente ya siente un alivio significativo del dolor y la inflamación, pero igualmente este efecto decae de manera rápida en el tiempo. A grandes rasgos todos los metaanálisis coinciden en decir o comprobar que las ventajas de los corticoides son varias. Uno es históricamente lo más utilizado. Todas las guías en el mundo recomiendan de una u otra manera su utilización en la osteoartritis, tienen realmente pocos efectos secundarios, el inicio de acción es muy rápido y es costo efectivo. Pero también tiene contras. La enfermedad de la osteoartritis es una enfermedad crónica y esto tiene un efecto muy corto. Tiene un efecto realmente negativo sobre el cartílago y sobre el colágeno si se utiliza de manera repetitiva. El riesgo de infección es otro enemigo. No es útil en todos los fenotipos de la osteoartritis y aunque se usa de manera intraarticular puede inducir una hiperglicemia temporal. Como mencioné, estas son algunas de las guías mundiales, europeas, americanas y latinoamericanas donde en todas están en semáforo en verde con vía libre para la utilización en algunos estadios de la osteoartritis. Como segunda técnica o terapéutica intraarticular viene la viscosuplementación y la viscosuplementación a grandes rasgos no es más que la aplicación de derivados del ácido hialurónico en una articulación. ¿Por qué se utiliza la viscosuplementación en la osteoartritis? Porque no importa cuál sea la etiología, siempre existe un factor común. Y ese factor común es que está disminuida la concentración del ácido hialurónico y se ha perdido la viscoelasticidad hasta en un 50%. Nosotros vemos aquí en este video que todos los días, permanentemente, cuando damos un paso, el cartílago se está comprimiendo, está recibiendo una sobrecarga, él se protege por sí mismo, por el hueso subcondral y por estas cadenas del ácido hialurónico que están en el líquido sinovial. ¿Qué es lo que hace el líquido que aplicamos en una articulación? Estos derivados de los hialuronatos. Tienen varios efectos, como ustedes ven en la diapositiva. Hay un efecto mecánico de lubricación, sí, pero hay otros efectos que son aún más importantes. El efecto anabólico, el efecto analgésico, el efecto antiinflamatorio, sobre todas estas sustancias que producen la cascada proinflamatoria y tal vez el efecto más importante es el efecto biológico que se conoce como viscoinducción. ¿Qué es esto? Es el estímulo de los sinoviositos para que ellos mismos produzcan más líquido sinovial endógeno y esto hace que el efecto sea duradero entre seis meses a un año. Uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que hay muchísimas presentaciones comerciales de estos ácidos hialurónicos y esto hace que vengan de diferentes orígenes, diferentes pesos moleculares, diferentes mecanismos de acción, la biocompatibilidad muy variada, así como su dosificación y aún mezclas entre ellos. A grandes rasgos y en resumen el origen de los viscosuplementos es tres. Uno derivado de la cresta de los gallos, es decir, de origen aviar, la mayoría son derivados de la fermentación de la capa del estreptococo y hay otros viscosuplementos que son sintéticos. En cuanto al peso molecular, en resumen, hay tres grupos. Los que fluctúan entre los 500 y 800 kilodaltos son de bajo peso molecular, de 800 a 2 millones de peso molecular mediano y más de 2 millones de kilodaltos de alto peso molecular. La bibliografía y los estudios grandes sistemáticos han demostrado que todos los viscosuplementos entre mediano y alto peso molecular son los que mejor efecto clínico tienen en la articulación. La viscosuplementación en las evidencias y en las guías mundiales tienen los tres semáforos, el semáforo en rojo, el semáforo en amarillo y el semáforo en verde. ¿Y esto por qué? Las guías americanas para el manejo no quirúrgico de la artrosis en el 2013 tenían la viscosuplementación en semáforo en rojo con un grado de recomendación fuerte, pero con el tiempo y con toda la evidencia acumulativa se empezaron a hacer reconsideraciones de este semáforo en rojo e iban a salir en el 2019. En el 2019 llegó la pandemia y esto se aplazó hasta el 2022 cuando la Junta Directiva de la Asociación Americana resolvió quitar este semáforo en rojo la viscosuplementación teniendo en cuenta la evidencia de su gran uso y su eficacia clínica y ya tiene un semáforo en amarillo, es decir, que se puede utilizar o se recomienda utilizar con un criterio médico adecuado. Y esto se ha derivado entre otras cosas de estudios tan grandes como estos. Este es un estudio del grupo de Brian Cole donde se analizaron 11 millones de pacientes y la tendencia de los médicos en la utilización de sustancias intracticulares y ahí se ve como la viscosuplementación casi en el 20% de los pacientes todos estos médicos utilizaban la viscosuplementación como un elemento terapéutico importante. En las demás guías americanas y europeas y latinoamericanas la viscosuplementación está con un semáforo en verde y un semáforo en amarillo. Este semáforo en amarillo lo que quiere decir es que no está indicada en todos los casos y que dependiendo del grado de artrosis uno puede esperar un porcentaje de éxito. Si uno tiene un paciente con una artrosis grado 1 con sintomatología y complementa dentro del tratamiento con viscosuplementación probablemente puede tener éxitos hasta el 90%. Pero contrario, si se utiliza una artrosis grado 4 obviamente ya no hay chondrocitos, ya no hay sustancia donde el líquido sinovial pueda actuar no hay células y el porcentaje de éxito esperado puede ser el 35% o menos. Y la otra explicación del semáforo amarillo es que hay muchos productos que la evidencia es variable también de acuerdo a las articulaciones no se puede extrapolar el resultado de una articulación a otra articulación. Así que en resumen, las ventajas de la viscosuplementación es que tiene un efecto prolongado entre 6 meses a 1 año que no solamente es el efecto mecánico de la lubricación al aplicarlo sino tiene un efecto biológico analgésico de nutrición es una terapia segura disminuye la ingesta de AINIS y por ende los efectos secundarios tiene un efecto chondroprotector y hay bilografía que comprueba que se puede dilatar la necesidad de un reemplazo articular hasta por 7 años. Y actualmente los hialuronatos se ha encontrado además de todo lo anterior una sinergia con el uso de PRP y células MAD. En contra de la viscosuplementación hay demasiadas variables no se pueden extrapolar los resultados de una articulación a otra articulación ni los resultados de un producto a otro producto. La tercera alternativa es el plasma rico en plaquetas nosotros en la sangre tenemos todas las células nadando ahí están las plaquetas prestas a un llamado de emergencia nosotros podemos mediante centrifugación estas células concentrarlas las plaquetas y hacer un concentrado plaquetario lograr que se aumente por lo menos en un 2% o en el doble de su concentración plaquetaria no más que esto porque también tiene efectos contraproducentes y se concentran más es decir, tiene una celularidad de aproximadamente un millón de plaquetas por centímetro cuadrado. ¿Qué podemos esperar de este concentrado plaquetario cuando se aplica en una articulación? Un efecto de chondrogénesis controlar la inflamación aliviar el dolor estimular más producción de ácido hialurónico y un efecto anti-infeccioso también. No todos los factores de crecimiento que tenemos en estos concentrados activan o actúan sobre el cartílago articular aquí vemos en este óvalo en rojo cuáles de todos esos factores de crecimiento tienen una acción directa o efectiva sobre el cartílago articular y lo otro importante es que dependiendo del efecto que nosotros queramos debemos aplicarlo o pobre en leucocitos o rico en leucocitos si queremos un efecto anabólico como en el caso de la osteoartritis debemos aplicarlo pobre en leucocitos en todas las demás tendinopatías el plasma rico en plaquetas se puede aplicar de manera óptima con la presentación rica en leucocitos. Bilografía es innumerable innumerable en el mundo pero podemos resumirla en el estado actual en esto los resultados clínicos de la aplicación del plasma rico en plaquetas no es predecible pero sí son buenos y depende entre otras cosas de la respuesta molecular de cada huésped es una terapia segura y eso ya está aprobado por la FDA está indicado en osteoartrosis moderadas y como tratamiento coayudante de otros procedimientos tiene un efecto sinérgico importantísimo con el ácido hialurónico de las células mesenquimales ya en el 2009 había la inquietud que persiste aún en el momento de una estandarización no solamente de su producción sino de los protocolos de aplicación ¿y qué se está haciendo en la actualidad? las plaquetas ya sabemos que contienen los factores de crecimiento y podemos aislarlos podemos degranular la plaqueta de tal manera que podemos hacer presentaciones donde estén solamente los factores de crecimiento es decir, no está la membrana plaquetaria no hay necesidad de activarlos sino que se aplican directamente en la articulación son los factores de crecimiento después de haberlos aislado de la plaqueta y por último en cuanto a los elementos que más estamos utilizando en la actualidad en nuestro medio son las células mesenquimales y mal llamadas células madre ¿qué son las células mesenquimales o células madre? son células progenitoras que tienen la capacidad de reproducirse o ellas mismas de multiplicarse o convertirse en células de otros de otros orígenes o de otras células ¿por qué usarlas? realmente las células madres se pueden usar porque o se deberían utilizar porque tienen el poder regenerativo natural más potente que existe tienen la capacidad de estimular o modificar la expresión génica del tejido huésped son las responsables directas de la cicatrización cuando se aplican en una articulación o en un tejido ellas perciben el entorno y secretan moléculas bioactivas que van a estimular la célula huésped estas células madres o células mesenquimales las podemos obtener de manera autóloga de periósteo de médula ósea de tejido graso de tejido sinovial o alogénicas en nuestro medio comúnmente de cordón umbilical también puede ser del líquido amniótico y hay otras no interesa de dónde se obtengan las células mesenquimales ambas tienen un inconveniente y es su celularidad casi todas tienen entre una a siete células por millón y esto es muy poco para tener un efecto clínico estas células tienen que ser expandidas hasta lograr veinte o cuarenta millones de células mesenquimales y obviamente vitales en más de un noventa y ocho por ciento una vez que se aplican en una articulación en el caso específico de la osteoartritis tienen tres efectos principales un efecto anticatabólico bloqueando todas esas sustancias que vemos en este cuadro un efecto anabólico estimulando todas estas sustancias que vemos acá en este recuadro y un efecto antiinflamatorio ahora las células mesenquimales no actúan solitas ellas actúan liberando unas microvesículas que se llaman exosomas estos exosomas estos exosomas son los que finalmente van a tener la comunicación intercelular entre la célula mesenquimal y la célula huésped que está enferma o que necesitamos activar esto se llama un proceso de señalización que hace el exosoma y en la actualidad podemos obtener esos exosomas de las células mesenquimales y aplicarlos de manera independiente sin tener que aplicar la célula viva en una articulación o en un tejido esto es un meta análisis que resume el resultado el actuar de las células mesenquimales tiene un efecto clínico importantísimo de más o menos del 60% los mejores resultados se dan cuando se combinan con ácido hidrolerónico o plasma rico en plaqueta hacia el tercer mes ya se empiezan a ver los efectos clínicos y estructurales de estas células mesenquimales aplicadas en una articulación y los efectos máximos más o menos al año como vimos anteriormente se necesita una dosis de alrededor de 40 millones de células no tienen efectos adversos importantes conocidos y no hay una diferencia entre si se aplican autólogas o halogénicas así que como conclusión es importante recalcar que no hay una terapia intraarticular que sirva con un paciente que no esté balanceado mecánicamente y metabólicamente esto es bien importante que lo tengamos en cuenta deben existir células receptoras que se puedan activar para promover la proliferación inmigración y diferenciación celular es decir si en el caso de la articulación de la ostracitis si no existe cartílago articular y alínuo o algunos condrocitos que podamos estimular no estamos haciendo realmente nada las terapias intraarticulares son tratamientos eficaces y seguros bien indicados y siguiendo protocolos dentro de una terapia multimodal muchas gracias